Hace cinco días que cumplimos un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia mundial. Un año en que todo el planeta se movilizó y un año en el que hemos detectado 120 millones de casos de coronavirus y han fallecido 2,7 millones de personas. En nuestro país esta pandemia también ha supuesto un importante coste, no solo en términos económicos y sociales, también en vidas humanas. En España se han detectado 3,2 millones de casos y han fallecido 72.585 personas en nuestros hospitales. En nuestra comunidad hemos detectado 209.000 casos y han precisado hospitalización 24.484 personas. Hemos tenido en nuestras unidades de críticos 1.943 personas y han fallecido 5.498 personas en nuestros hospitales. Una pandemia que todavía un año después nos mantiene a cientos de personas ingresadas en nuestras unidades de críticos, se siguen contagiando nuevas personas y, por desgracia, seguimos teniendo fallecidos. Hoy celebramos un cumpleaños, hoy, hace justo un año, el 17 de marzo del año 2020, que iniciamos las ruedas de prensa diarias para informar a los ciudadanos de la evolución de la terrible pandemia. Desde el primer momento esto para nosotros era muy importante. Para nosotros era importante transmitir información veraz, directa, lo más actualizada posible, porque era una herramienta fundamental ante una situación de desconocimiento, desconcierto e incertidumbre. Y, evidentemente, también las cosas han cambiado en cuanto a aspectos que en estos momentos conocemos más, aunque sigue siendo una enfermedad por coronavirus, una enfermedad todavía muy desconocida y con todavía muchas cosas que resolver para enfrentarnos a ellos. Quiero agradecerles a todos, a los periodistas, su trabajo durante este año, pero también a todos los ciudadanos que me han permitido entrar en su casa muchos días y, desde luego, en la primera ola todos los días a compartir con ustedes la información que en aquel momento teníamos, que no siempre era la mejor vista ahora con perspectiva. Veíamos que hay determinadas cosas que para nosotros en aquel momento, según nos transmitía la OMS y el ECDC, nos parecía que era ajustado y, sin embargo, cuando ha pasado el tiempo y hemos tenido más conocimiento, nos vamos dando cuenta de que estas cosas han cambiado. También era importante para nosotros el poder explicarles lo que estábamos haciendo para intentar combatir esta terrible pandemia. Ha sido un año muy, muy complejo para todos nosotros. Desde el 17 de marzo del año pasado, al igual que toda la población, nos hemos volcado todos en la pandemia. Desde luego, en nuestra consejería así ha sido. Hemos dedicado alma, corazón y vida a intentar solucionar este problema. Todo el equipo de la consejería, todas las gerencias, todos los profesionales de atención primaria, de atención hospitalaria y emergencias, hemos trabajado muy duro. Hemos organizado todo nuestro sistema para adaptarnos a la pandemia, intentando proteger, en la medida de lo posible, también lo no COVID. Hemos reforzado el sistema hasta agotar las bolsas de empleo de médicos y de enfermeras. Hemos creado nuevas estructuras, COVID-AP, COVID-CAR, COVID-Residencias, COVID-Hospitales, COVID-críticos. Hemos considerado toda la comunidad autónoma como una sola área, trabajando todos para todos, creando también, por otra parte, grupos de expertos para aunar ciencia y política y para que nos ayudaran con la información sobre las últimas evidencias científicas en medidas sanitarias y no sanitarias, para ir desde el confinamiento total, como tuvimos en la primera ola, a estar en este momento la comunidad con el número 10 en cuanto a restricciones. En definitiva, ajustando a las actuaciones, a la evidencia que relaciona de manera clara el contagio con dos elementos que son claves. Es evidente a lo largo de este año que hay dos causas importantes que tenemos que controlar si no queremos seguir con estas oleadas hasta no conseguir que haya una vacunación masiva y es, por una parte, la movilidad y, por otra parte, el contacto social. Hemos intentado siempre durante este año proteger a nuestros profesionales, llegando a estar a altas horas de la noche para conseguir equipos durante la primera ola. De hecho, nuestro secretario general Israel siempre nos decía tengo horario de panadero porque a las cinco de la mañana estaba cerrando contratos con China para intentar tener material de protección en nuestros profesionales. Y en esas fechas se generó también el desembarco de la Consejería de Transparencia, el apoyo de empleo, el apoyo de fomento de esas consejerías que tantísimo, todas ellas, nos han ayudado a lo largo de este año. Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a Ricky, a Teresa, a Manuel, a Alfonso, a Israel, a María Ángeles, a Mercedes, a Carmen, a José Ramón, a Flor y a todos los equipos que están detrás de cada uno de ellos y a todos nuestros expertos y a todos los equipos directivos y todos nuestros profesionales que han hecho un tan duro trabajo durante este año. Y, por desgracia, esto todavía no se ha acabado, pero empezamos a ver la luz al final del túnel. Tenemos una herramienta con dificultades porque no llega como queremos ni en el número que nos gustaría, pero desde luego nos plantea también una luz de esperanza, que es la vacunación. Durante todo este año hemos ido aprendiendo del virus, todavía muy desconocido. Las recomendaciones iniciales poco se parecen a las cosas que decimos en el momento actual, que existe ya más evidencia científica sólida sobre mecanismos de transmisión, medidas de prevención, posibles tratamientos. Siempre hemos ido de la mano de la evidencia científica disponible y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo. Ahora, echando la vista atrás, a veces nos escuchamos diciendo cosas que, evidentemente, en el momento actual ya no se ajustan a la realidad. Y ustedes a veces nos lo recuerdan, nos recuerdan las cosas que podía decir el doctor Fernando Simón, el ministro de Sanidad o todos los consejeros sobre las mascarillas o sobre que esto podía ser una gripe. Desde luego, este año nos ha enseñado cuáles son las cosas que son importantes, cuáles son los elementos que debemos de hacer todos, cómo nos podemos proteger y defender frente a este virus. Y desde luego, lo que sabemos todos es que esto no es una gripe, es una enfermedad muy grave que nos ha aplastado de alguna manera a todos con personas en una situación muy grave en nuestras UCIs y desde luego con muchos fallecidos. Hoy quiero mandar también un mensaje de cariño y apoyo a la familia de Juan Sánchez Estella, dermatólogo del Complejo Asistencial de Zamora, que falleció la semana pasada por COVID-19 después de muchas semanas de intensa lucha frente a la enfermedad. Es una persona, es un profesional, es un gran profesional, muy querido y respetado en el centro, en su hospital y desde luego en el ámbito sanitario de Zamora. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad señalaban que la incidencia acumulada de España a 14 días se situaba en 127 casos por 100.000 habitantes. Castilla y León ocupa el décimo puesto en incidencia acumulada a 14 días y en incidencia acumulada a 7 días. Es decir, ahora estamos ya en una situación que todavía siendo compleja y siendo mantenida y manteniéndonos en un valle ha mejorado la incidencia que tenemos. La incidencia semanal, como ven ustedes en la siguiente, finalizó la semana pasada con una tasa de 51,9 casos por 100.000 habitantes. Esta es la incidencia más baja que hemos tenido comparada con el valle que tuvimos entre la segunda y la tercera ola, que era un poquito más alto. Pero hay que seguir estando muy atentos. Estamos en una situación de valle, hemos parado el descenso, ya no estamos descendiendo a la velocidad que lo hacíamos y de hecho en algún momento fluctuamos con alguna que otra subida. De hecho, ayer subimos tanto en la incidencia acumulada a 7 días como en la incidencia acumulada a 14 días con respecto a ayer, subimos un 1%. Es una situación contenida y tenemos que ser cautelosos. Ya vimos en la tercera ola la velocidad que podemos llegar a tener de contagio, porque en 15 días fuimos capaces de multiplicar por 12 el número de casos que teníamos. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo las cosas que hemos hecho. Las que hemos hecho han funcionado. Funciona cuando disminuimos la movilidad, funciona cuando disminuimos el contacto social. Las tasas de incidencia en esta diapositiva ven que en nuestra comunidad tenemos ahora mismo una situación de riesgo medio a nivel global con una incidencia acumulada a 14 días de 107 por 100.000 habitantes. Si bien es cierto que estamos en esta situación de valle, como decíamos, puede haber fluctuaciones, esperamos que a la baja, pero también puede ser a la subida, con lo cual tenemos que ser cautos. Seguimos teniendo una provincia como Soria, que está a la cabeza, con 257 casos por 100.000 habitantes. Sí que ha bajado con respecto a la semana anterior, pero sigue teniendo una tasa de incidencia acumulada muy alta. Burgos con 173, Palencia con 123, Segovia con 108, León con 107, Valladolid 92, Salamanca 84, Zamora 34 y Ávila 29. Hoy declaramos 235 casos en las últimas 24 horas. En estas semanas estamos detectando entre 200 y 250 casos diarios y es una incidencia que sigue manteniéndose activa. Es decir, el coronavirus nos recuerda todos los días que él sigue allí y que nos tenemos que seguir protegiendo porque si no puede haber un repunte de la incidencia. En cuanto al índice de reproducción del virus, y este es un indicador que preocupa, vemos que ha habido cierto aumento. En estos momentos, a nivel autonómico, nos situamos en 0,99, demasiado cerca de ese 1. Hay cinco provincias por encima del 1. Ávila con 1,17, Palencia con 1,14, Segovia 1,28, Valladolid 1,15 y Zamora 1,07. No debemos de relajar las medidas. Es esencial que en las próximas semanas seamos muy cautos para reducir aún más las tasas de incidencia y la circulación del virus. A nivel de municipios, seguimos estando en mejor situación que hace un mes, pero, como he dicho antes, se siguen detectando casos. Afortunadamente, en ese mapa hay muchos azules. Nos gustaría que todo fuera azul, porque eso significaría que teníamos en nuestra comunidad cero casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la situación hospitalaria, las plantas siguen descendiendo rápidamente en ocupación COVID, mientras que los críticos avanzan más lentamente. A día de hoy tenemos 428 pacientes COVID ingresados. De ellos, 284 en planta y 144 en unidades de críticos. Es decir, de cada dos personas que tenemos ingresadas en nuestros hospitales, una está en una unidad de críticos. Esto nos supone una ocupación del 28% en relación a las camas habilitadas de críticos en este momento, es decir, a las camas de UCI extendidas. En las últimas 24 horas han fallecido ocho personas. Mandamos todo nuestro cariño y apoyo a los familiares. Y también todo nuestro cariño y apoyo a todos los familiares que tienen a alguna persona ingresada en estos momentos en nuestros hospitales, porque sabemos la carga de sufrimiento que esto supone. Y sabemos que, además, no poderles ver, no poderles tocar, no poderles abrazar, hace, empeora todavía más la situación. En cuanto a la campaña de vacunación, hay que señalar que hemos administrado 389.000 dosis. Hemos vacunado a 129.816 personas ya con las dos dosis, es decir, al completo. El lunes por la tarde, como ya conocen, se convocó de manera extraordinaria un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para exponer la suspensión cautelar de la campaña de vacunación con la vacuna AstraZeneca, dado los posibles efectos adversos asociados que se detectaron durante el fin de semana en varios países de la Unión Europea. En concreto, se observaron varios procesos trombóticos cerebrales asociados a la administración de esta vacuna. Pero es verdad que, una vez dicho esto, son 11 casos detectados en 18 millones de dosis administradas. Y que no existen a día de hoy todavía datos que demuestren que hay una reacción de causalidad, es decir, que es la vacuna la responsable de esto. No hay todavía índices suficientes. Pero, por un principio evidente de prudencia, al igual que en otros países, el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Sanidad en este seno se decidió paralizar cautelarmente la vacunación hasta que el Comité de Riesgos de Fármaco y Vigilancia de la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie al respecto, cosa que esperamos haga en breve. De hecho, sigue la EMA y la Organización Mundial de la Salud recomendando a día de hoy seguir continuando la vacunación con AstraZeneca una vez que se aclaren todos estos aspectos, ya que los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Hay que destacar algo que es así, que siempre que hay un fármaco se pone en marcha, se aprueba su comercialización, se aprueba su comercialización porque tiene una serie de niveles adecuados de seguridad y eficacia. Pero también es cierto que los ensayos se hacen en una situación de control y que cuando se pasa a toda la población general pueden aparecer nuevos efectos adversos que hasta ese momento no habían sido detectados. El hecho de detectar estos efectos adversos que no habían sido estudiados significa una cosa que es muy importante y es que los sistemas de vigilancia y de control funcionan. Si no funcionaran, no nos enteraríamos de esas cosas ni seríamos capaces de estudiar si existe una relación entre ellos. En Castilla y León hemos administrado 30.154 dosis de esta vacuna y no se han administrado todavía segundas dosis que no correspondería hasta el 5 de mayo, que es cuando han pasado las 12 semanas que se recomiendan para hacer la segunda dosis. Por lo tanto, un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de Castilla y León que han recibido la vacuna de AstraZeneca, de momento no existe evidencia, como he dicho antes, que relacione la vacuna claramente con la aparición de estos procesos trombóticos. En todo caso, hay que señalar que el síntoma guía, el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza muy intenso. No es un dolor de cabeza pequeño que puede aparecer en cualquier vacuna, sino es un dolor de cabeza muy intenso, que no cede con los analgésicos habituales, que cada vez se va intensificando más, que empeora con los movimientos, que empeora cuando nos tumbamos, que empeora cuando hacemos esfuerzos y en general, y a veces puede acompañarse de otros síntomas como problemas para hablar o de lenguaje o de visión. Esto puede aparecer al tercer día de la administración de la vacuna, es un efecto muy raro. Desde luego, en España todavía hay muy pocos casos y todavía no se ha establecido su clara relación con la vacuna, pero lo que sí recomendamos es que si esta sintomatología aparece, nos llamen, contacten con su centro de salud, con su médico de familia y le cuenten lo que está pasando. No nos tenemos que alarmar por los efectos secundarios propios de la vacuna, como es el dolor muscular, el dolor en el punto de inyección o incluso un pequeño dolor de cabeza o la aparición de la fiebre, porque esos son síntomas habituales y normales de los procesos de vacunación. Aquellas personas a las que se les ha vacunado con primera dosis, por favor, les decimos que no estén preocupados y que tampoco estén preocupados para la recepción de la segunda dosis. El plazo, como decía antes, establecido ahora era antes de 10 a 12 semanas, pero ahora se habla más de 12 semanas. Por lo tanto, hasta el 5 de mayo, esas primeras personas que vacunamos con AstraZeneca no les tocaría la segunda dosis. Pero no de coronavirus vive el hombre, evidentemente, ni es ni mucho menos nuestro único trabajo y nuestra única preocupación aún ocupando un espacio muy importante de nuestro quehacer diario. Estamos trabajando para mejorar la asistencia que damos a nuestros ciudadanos, también en el medio rural y además de las medidas reorganizativas, queremos mejorar la conectividad de nuestros profesionales, especialmente de los profesionales de atención primaria del medio rural. Para ello, estamos finalizando la estrategia de implantación de Medora Online en los consultorios locales. En estos momentos hay 3.665 consultorios de la comunidad y hay 1.935 que están conectados. Sin embargo, el modelo actual de conectividad de estos centros es laborioso, tiene limitaciones a la hora de garantizar la seguridad de la conexión y posee también limitaciones en el soporte. Por eso, hemos diseñado un nuevo modelo de conexión que lo que nos permite es, más que conectar consultorios, es conectar profesionales. Evidentemente, en lugar de conectar un edificio, lo que hacemos es, por razones de seguridad, por mayor facilidad en el soporte técnico, por mayor eficiencia en el mantenimiento y de la contratación de redes, es dotar a todos los profesionales de un portátil con acceso remoto a Internet mediante 4G, teniendo cobertura en toda la comunidad y que le va a permitir acceder desde cualquier sitio, desde cualquier punto, a la historia clínica del paciente desde cualquier lugar. Esta estrategia está comenzando ya su implementación y esperamos que para finales de verano esté extendida en la mayoría de nuestros profesionales. Otra línea de mejora importante es la atención continuada y la atención a la patología a tiempo dependiente. El otro día se aprobó en Consejo de Gobierno la renovación del transporte aéreo urgente de esta comunidad. Hasta ahora teníamos tres helicópteros que funcionaban durante 12 horas, pero nos parecía muy importante el tener un helicóptero que volara también por la noche. ¿Por qué? Porque muchos de los eventos urgentes que pueden aparecer, como puede ser el ICTUS, suele aparecer de madrugada. Entonces, para nosotros era muy importante el poder extender esta cobertura y poder dar una respuesta muchísimo más rápida. Estos helicópteros lo que van a hacer es facilitar esta asistencia en todo el territorio, incluso durante la noche. Castilla y León tiene un sistema sanitario potente. Estamos muy orgullosos de este sistema sanitario. Es verdad y además ha demostrado durante este tiempo su plasticidad. Hay áreas de mejora, por supuesto que sí, pero vamos a intentar irlas mejorando. Por ejemplo, por poner un ejemplo de esta bondad, en la revista Newsweek publicaban el ranking con los 100 mejores hospitales de nuestro país y cuatro de nuestros hospitales están en ese ranking. Seguimos trabajando para que todos los centros mejoren sus posiciones y desde luego podamos incorporar, si no es la totalidad de nuestros centros hospitalarios, en ese ranking poder estar también porque tenemos, como lo han demostrado durante todo este tiempo, magníficos profesionales. En cuanto a la situación epidemiológica, como hemos visto, se encuentra en Valle. Esto quiere decir que no nos debemos de relajar, que debemos de seguir aplicando las medidas de prevención y protección, que tenemos que tener muchísimo cuidado con la desescalada. Relajar las medidas ahora supone que, si cometemos cualquier mínimo error, hagamos una escalada en pocas semanas y esto yo creo que no lo soportaría ni la sociedad ni la economía ni el sistema sanitario. A todos los ciudadanos que han recibido la vacuna de AstraZeneca les pido tranquilidad. A día de hoy no existe todavía ninguna evidencia sólida que indique que los episodios trombóticos tienen una relación directa con esta vacuna. Recordarles que sólo deben de consultar a su médico si los síntomas fueran fuera de lo normal en relación al dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy intenso, visión doble, dificultad para tragar, hablar, es decir, algo que nos llame mucho la atención y que no tenga nada que ver con dolores de cabeza previos que hayamos podido tener. Las vacunas, cuando se comercializan, se comercializan después de estudios muy rigurosos en los que las tasas de seguridad están garantizadas, igual que la tasa de efectividad. Como decía también antes, aquellos ciudadanos que puedan tener alguna duda con la campaña pueden solicitar información sobre en el teléfono 900 que tenemos habilitado o llamar a su centro de salud y marcar el cero, donde se les dará información general sobre la vacuna y si es una solicitud de información muy específica con un caso muy concreto, se pasará a su profesional sanitario. Quiero recordar además que tenemos el app de SACIL Conecta, que nos permite descargar informes de vacunación o justificantes de incapacidad laboral. Y para finalizar, recordarles que sigue siendo clave que tengamos cuidado con la movilidad, que sigue siendo clave que el contacto social genera mayor nivel de contagio y que sigue siendo clave las 6M, las manos, el metro y medio, la mascarilla y el mínimo contacto social, la maximización de la ventilación y desde luego me quedo en casa si tengo síntomas. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Gracias, consejera, por la exposición. Comenzamos el turno de preguntas con la cadena COPE en Castilla y León. Javier Luna, buenos días. Gracias, Ana. Buenos días, consejera. Al hilo de la suspensión temporal de AstraZeneca y dado esa falta de demostración en causalidad, se ha esgrimido ese principio de prudencia, pero no sé si cree, como sí que han expuesto todos los profesionales sanitarios, ese principio de prudencia en esta ocasión se ha aplicado por exceso. Y luego, con respecto al ritmo de vacunación, me gustaría preguntarle los motivos y si se va a solucionar esa diferencia que hay, concreto, de 8 puntos porcentuales en el ritmo entre Valladolid y Soria, por poner una comparación. En ese caso concreto de Valladolid, si la vacunación de mayores de 80 años se ha generalizado, ya que al parecer en algunos centros de salud no ha terminado de arrancar. Muchas gracias. Vale. Bueno, yo creo que hay un principio en medicina que es el principio de prudencia. A veces es más importante que haya un exceso de celo y de garantía, pero sobre todo porque esto es una suspensión cautelar temporal. Es decir, esto no significa la retirada de AstraZeneca, sino que en el momento que nos dé la EMA una situación de mayor tranquilidad, pues evidentemente volveremos. Pero yo creo que el principio de prudencia y cautela tiene que ser así. No podemos seguir teniendo casos y no saber si tiene relación o no. Por lo tanto, a pesar… Hay expertos que nos dicen que apoyan totalmente este principio de prudencia y hay otros que pueden ser más críticos. Tomar decisiones a veces es complejo, pero yo prefiero que tengamos cautela, tengamos seguridad y reemprendamos de una manera muy ágil en el momento que podamos la vacunación. El ritmo de vacunación es distinto. Hay diferencias porque, primero, el número de personas es completamente distinto de unas provincias a otras, de unas áreas a otras. Hay áreas, como por ejemplo en Valladolid, en concreto en Valladolid este, que tiene un número de personas mayores de 90 años muy alto. Entonces, evidentemente, el ritmo no puede ser igual, pero también es verdad que se está intentando potenciar lo más posible para ese acercamiento de las posiciones y esa heterogeneidad. Pero no va a ser homogéneo nunca, porque no tiene nada que ver unas provincias con la otra, ni tiene nada que ver el número de cada uno de los grupos que constituyen los grupos de vacunación. Pero yo me consta que en Valladolid se va a hacer y se está haciendo un esfuerzo importante para seguir subiendo, pero la explicación está en el enorme, en el gran número de personas, no solamente porcentual, sino número de personas de más de 90 años de nuestra comunidad que no estaban vacunadas porque no estaban en residencias y a las que hay que vacunar. En la cadena SER tenemos a Eva Marín. Cuando quieras, Eva. Hola, buenos días a todos. Hola, consejera. Sí que quería insistir en la pregunta del compañero, porque sí que llama especialmente la atención la situación de Valladolid respecto al resto de provincias. Hay tanta diferencia de personas mayores de 80 años en riesgo con otras provincias para que aquí se vaya a un ritmo más lento. Eso por una parte y por otra. El hecho de que se haya paralizado, de momento, la vacunación de AstraZeneca está agilizando la vacunación con Pfizer y con Moderna, los colectivos que se ven afectados por estas vacunas. Sí ha cambiado un poco, por decirlo así, el organigrama de vacunación mantenido hasta ahora. Gracias. La última parte de la pregunta, la pregunta concreta era… Sí, lo que dices que… Ah, perdón. Sí. Si se había habido un cambio en la organización por el hecho de haber dejado la de AstraZeneca, si se está impulsando ahora más la de Pfizer y la de Moderna. Las vacunas de Pfizer y Moderna se impulsan, pero tienen su población diana a las que le tenemos que poner esas vacunas. La extensión a otros grupos, de momento, esta decisión, si se toma, tiene que ser en la estrategia nacional. Las vacunaciones de menores de 50 años son, de momento, con AstraZeneca y lo que esperamos es recuperar el ritmo nada más que haya seguridad con esta vacuna. En cuanto al ritmo más lento, hombre, si vemos la diferencia, por ejemplo, entre Valladolid y Soria, Valladolid está en un 70% de cobertura y Soria está en un 72. Es decir, que no hay tanta diferencia, aunque aparentemente parezca que el ritmo es más lento. Pero yo creo que esto se está agilizando porque lo que queremos es agilizar y hacer que todo el número de vacunas sea también proporcional al número de personas que lo necesitan y ajustar mucho la planificación. Pero vamos, yo creo que a mí Valladolid no me preocupa y estoy segura que se va a incrementar rápidamente. Pero vuelvo a decir, hay un área con mucha más población de más de 90 años que la otra. No son homogéneas las dos áreas de salud y puede haber diferencias. Pero también vuelvo a decir que la diferencia entre Valladolid y Soria, que es el ejemplo que me han puesto, es de dos puntos porcentuales, con lo cual es algo absolutamente asumible. Nos vamos a Castillo y León Televisión. Allí está Teresa Gavilán. Teresa, adelante. Hola, consejera. Buenos días a todos. Me gustaría preguntarle por los dos casos de pacientes ingresados en el hospital clínico, uno de ellos dado de alta, que nos comunicaron la semana pasada, que habían tenido efectos adversos, en concreto encefalitis y un ictus, que podían ser efectos adversos de la vacuna de AstraZeneca. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Si hay algún caso más en estudio? ¿Y qué le parece que el Centro de Farmacovigilancia de la Universidad de Valladolid haya cuestionado de alguna manera que se tomase esta decisión de comunicar ese estudio a la opinión pública, teniendo en cuenta que faltaban o podían faltar algunos informes que determinasen esa vinculación? Muchas gracias. Bueno, en principio, todos los casos comunicados, a todos les falta el estudio y el desarrollo completo del estudio, porque todavía no están finalizados. Por lo tanto, lo cierto es que sí que es verdad que se tiene que ser prudente, pero tampoco hemos comunicado mucho más allá que, desde luego por nuestra parte, mucho más allá de temas muy grandes. Nosotros no estamos ahora mismo siendo evaluados por la agencia, porque en nuestros casos no parece que estén vinculados con estos temas. Y bueno, se sigue trabajando y de momento se sigue evaluando. Nuestros profesionales, que lo hacen muy bien, en el momento que tienen una sospecha, la declaran, pero no siempre esa declaración significa que haya una vinculación. Y ahora mismo, en alertas, no hay ninguno de Castilla y León incluido. Desde la agencia ICAL pregunta hoy Sonia Calleja. Sonia, buenos días. Sí, hola, buenos días. Comentaba antes que la situación ahora mismo está en contagios, está en un valle. No sé si le preocupa que, pues, a escasos días o semanas de comenzar la desescalada, esta curva no empiece a bajar. Y luego también comentaba que los casos, bueno, pues, están en ese valle. Incluso, bueno, la incidencia está bajando a los siete días. No sé si esto es un primer signo de que el próximo lunes se puedan comenzar a relajar las medidas de nivel cuatro aquí en Castilla y León. Me preocupa, me preocupa mucho que haya cualquier tipo de repunte, pero también he de recordar que en el Consejo Interterritorial se han tomado unas medidas y en esas medidas se dice que no se puede cambiar el nivel de alerta en los quince días antes. Por lo tanto, no va a haber ningún cambio en los quince días antes. O sea, que no va a haber ninguna desescalada hasta el 5 de abril en el que estemos seguros de que las cosas siguen así, por lo que acaba de decir usted. Estamos en un valle, en un valle en el que hay fluctuaciones, en el que puede haber algún repunte y, por lo tanto, tenemos que controlar la movilidad y controlar el contacto social. Y esto sigue siendo fundamental. Y recuerdo que en el acuerdo que es norma, es decir, que ha pasado a ser una orden comunicada quince días antes, no se debe de hacer ningún cambio de nivel de alerta y así vamos a seguir. Turno ahora para Adrián Arias, de la Agencia EFE. Adrián, adelante. Sí, hola. Muy buenos días, consejera. Bueno, si finalmente se concluye que la vacuna de AstraZeneca no es recomendable para ciertos casos e incluso si se llega a cancelar su administración, me gustaría conocer si saben si las personas que han sido vacunadas o han recibido la primera dosis de este compuesto podrían completar su ciclo con otra de las vacunas existentes que sean del mismo tipo. Y luego, por otro lado, como he informado, la tasa de reproducción del virus se sitúa cerca de uno. El número de contagios e incidencia están al alza y las UCI siguen en torno al 30%. Bueno, yo quería saber si es asumible por el sistema una cuarta ola, como parece que está ocurriendo ya en otros países de Europa. Muchas gracias. Bueno, si se identifica ciertos casos con la primera dosis, pues evidentemente vamos a ver qué casos y se va a ver cuáles son las circunstancias o factores de riesgo que pueden tener esas personas para tener esos efectos secundarios. Por lo tanto, puede que haya una población diana a la que haya que o retirar de ese tipo de vacunas, de seguir en ella o hacer una vigilancia más estricta o seguir lo que nos vayan diciendo en la Agencia Europea del Medicamento. La pregunta que plantea es muy interesante y está en estudio todavía. Hay un gran estudio que ha sido puesto en marcha en el NH, en el Reino Unido, sobre la posibilidad de mezclar vacunas y no es algo que parezca que pueda ser rechazable, sino todo lo contrario, pero todavía no hay conclusiones de esos estudios. Puede dar la impresión que en un momento determinado pueda ser incluso bueno hasta mezclar un tipo de vacuna con otro, porque como entran por vías diferentes, pues puede potenciar un poco el efecto de esas vacunas. En relación a que, no sé, la última era si era asumible una nueva ola. Sí, al crecer algunos indicadores, como el índice de reproducción del virus, etc., si era asumible. Sí, si es asumible que pueda suceder, pues claro que sí. De hecho, fue asumible la tercera ola cuando no la esperábamos para nada, pero también es verdad que sabemos cuáles fueron las causas y tenía muchísimo que ver con la movilidad y el contacto social, con lo cual seguimos insistiendo en que seamos muy, muy cuidadosos. Si somos muy cuidadosos, pues probablemente los contagios se limiten y no tendremos una cuarta ola, pero pues va a depender un poco de lo que hagamos. Yo creo que social, económica y sanitariamente una cuarta ola puede ser muy, muy, muy complicada. Tenemos todavía nuestras UCIs con demasiadas personas como para plantear en estos momentos tener una cuarta ola, porque esto podría bloquear nuevamente todo el sistema sanitario, con lo cual yo deseo firmemente que esto no suceda, pero también sé que depende de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros. Y así que en este tema sí que está claro que juntos podemos, pero si cada uno hacemos lo que nos parece, pues va a ser un poco complicado el poderlo conseguir. La siguiente pregunta le corresponde a Sonia Díaz, de la agencia Europa Press. Así que adelante, Sonia. Hola, buenos días, consejera. Acaba usted de decir que hasta el 5 de abril no se va a producir en Castilla y León, bueno, y en todo el país ningún tipo de desescalada por acuerdo del Consejo Interterritorial. Mi pregunta es dónde queda el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se establecía que cuando las UCIs estuvieran al 25% en algunas provincias se podría bajar a la fase 3, si después de ese 5 de abril se va a aplicar este criterio y también si en algún momento se van a plantear ampliar el toque de queda más allá de las 10. Muchas gracias. Pues todas estas medidas, evidentemente, como siempre hemos hecho, han sido ir de la mano de los indicadores epidemiológicos y sanitarios en relación al toque de queda, si mejora y demás. El acuerdo de gobierno está ahí, pero también el acuerdo del Consejo Interterritorial y la orden también está ahí y a partir de ese 5 de abril, evidentemente, analizaremos los datos y todos aquellos que lleven ya muchos días en indicadores de fase 3, pues pasarán a fase 3. Es decir, no habrá problema para hacerlo ni para valorar ninguna otra de las medidas, pero siempre con mucha prudencia. Damos paso ya al norte de Castilla. Allí está Ana Santiago. Ana, buenos días. Ana, buenos días. ¿Me oís? Sí, sí, adelante, Ana. Ahora sí. Buenos días, consejera. Varias preguntas respecto a la vacuna de AstraZeneca. Interpreto que si se han puesto unas 30.000 y hay 97.300, el resto son las inmovilizadas. Con este volumen y dado que van a llegar bastantes de Pfizer, según se ha anunciado, ¿es posible que hagan falta refuerzos para recuperar el ritmo o van a seguir vacunando con el mismo ritmo o cómo se va a hacer? También quería preguntarle por la recuperación de la actividad hospitalaria del resto, de lo que no es COVID. Y también quería preguntarle por el Consejo Interterritorial de esta tarde. No sé qué postura o qué se va a tratar o qué va a llevar en su cartera Castilla y León. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, hay 60.000 dosis, muchas de ellas recibidas recientemente, que están ahora mismo inmovilizadas, que nada más que las podamos tener, estamos preparados para seguir vacunando en nuestros diferentes puntos de vacunación y, desde luego, si nos llegará más, incluso hasta para plantearnos el iniciar la vacunación masiva. El refuerzo para recuperar ritmo, yo creo que podemos tener un buen ritmo y esto va a ser parte de la organización. En cuanto al no COVID, vamos recuperando. Ahora mismo estamos en un porcentaje importante de recuperación en relación a la actividad quirúrgica y hemos recuperado las consultas y las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas creo que ya estamos en un 100% y estamos con medios propios ahora mismo. La actividad quirúrgica está en un 79% y con medios propios más conciertos en 79,47%. Es decir, estamos en un 79% de recuperación de la actividad quirúrgica. La actividad de las consultas externas está en un 98,47% y mantenemos el 100% de las pruebas diagnósticas. Seguimos trabajando con nuestros grupos de expertos en todas las medidas para intentar trabajar en relación a las listas de espera y cómo poder abordar el impacto que indudablemente ha tenido el COVID sobre nuestra organización. Esta tarde en el Consejo Interterritorial es el análisis de la vacunación, cómo va y sobre todo la ministra nos había planteado la semana pasada que nos iba a transmitir una proyección del número de vacunas que vamos a recibir de manera temporal. Entonces, esto siempre nos… Si sobre todo no hay sustos, nos permite planificar muchísimo mejor. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a empezar a tener muchas más vacunas y desde luego tenemos muchas esperanzas en el mes de abril porque creemos que ahí puede haber una subida muy importante de vacunas. Y en relación a otros temas más importantes, vamos, más importantes no, más que podamos plantear en relación al análisis de cómo estamos, yo creo que será probablemente analizada por parte de todos los consejeros la situación epidemiológica. A mí no me cabe la más mínima duda que la gran mayor parte de los consejeros estamos preocupados por estar en un valle y tenemos miedo que se puedan volver a tener un nuevo repunte y, bueno, pues nos hace que estemos todos pidiendo paciencia y mucha serenidad, que sabemos que es complicado y seguir aguantando un poquito más. Si aguantamos un poco más y tenemos la vacuna, pues yo creo que las cosas empezarán a ir mucho mejor. Continuamos el turno de preguntas ahora con Isabel Jimeno, del diario ABC. Isabel, adelante. Hola, buenos días, consejera. Sí, yo tenía varias preguntas. ¿Hasta qué punto preocupa más? Porque ya sé que preocupa que ese índice de reproducción del virus esté cerca de ese umbral del 1 que hace saltar las alarmas con cinco provincias por encima, pero teniendo en cuenta que ahora el número de casos diarios notificados nuevos son unos 200, como ha dicho, y no esos 2.000 que se alcanzaron en enero o febrero. ¿Hasta qué punto preocupa más que esto pueda llevar a un repunte más elevado en las próximas fechas? Y luego, respecto a la ocupación de camas de críticos en la UCI, se marcó ese 25% para poder aligerar restricciones, pasar a fase 3, que no será hasta el 5 de abril, porque será después de Semana Santa, pero depende de las camas habilitadas. Y esas camas suponen un freno a otra actividad y han ido bajando. ¿Hasta qué margen de camas consideran que pueden bajar en camas habilitadas para que las provincias puedan avanzar? Porque eso también puede suponer un freno. Gracias. Bueno, es una pregunta muy buena y muy interesante. Las dos, pero especialmente esta última. Bueno, en relación al índice de reproducción, al RT, que nos acerquemos a 1, si es puntual y no se mantiene, pues nos preocupa, pero creemos que puede no ser malo. Pero también es verdad que si se mantiene este RT por encima de 1 con tendencia a la subida, pues nos preocupará. Evidentemente, tal y como usted dice, el hecho de que ahora mismo estemos en situación de números de incidencia baja, pues tranquiliza. Pero también, como por experiencia sabemos, lo rápido que puede ser el contagio, lo veloz que puede llegar a ser, pues hace que lo estemos vigilando. Por lo tanto, nos preocupa. Nos preocupa el RT y nos preocupa que haya en la relación del indicador de 7 y 14 días, puede estar por encima de 0,5 y que haya una tendencia a la subida. De manera que si nos mantenemos en el valle, aunque sea con pequeñas oscilaciones, pues estaremos tranquilos, pero si esto se sigue manteniendo, bueno, pues nos va a preocupar y evidentemente tenemos que volver a tomar medidas sanitarias y no sanitarias que no deseamos tomar y necesitamos para ello que seamos todos capaces de controlar lo más posible la aparición de nuevos contagios. En cuanto a las camas habilitadas, efectivamente el indicador que se propone en el ministerio es sobre todas las UCIs extendidas, es decir, esas más de 500 camas que podemos llegar a tener. Pero a nosotros lo que nos interesa es el indicador de UCIs estructurales, es decir, aquellas que no entran en colisión con la actividad normal de un centro. Es decir, son las camas de UCI o son algunas camas de REA que pueden estar dedicadas a los críticos. Y eso a nosotros es el objetivo que queremos buscar, es decir, no solamente ese 25%, sino que ese 25% no aplicarlo a las más de 500, sino a las 330 camas que tenemos de críticos. Esa cifra es a la que nos gustaría ir. Por lo tanto, yo estaría más tranquila si estuviera en estos momentos con 85 camas de UCI ocupadas, porque esto nos permite, ocupadas por COVID, esto que nos permite, pues normalizar más, porque le puedo garantizar que las unidades de críticos están llenas, están llenas, pero están llenas de patología no COVID, porque sigue existiendo. Y por lo tanto, lo que está claro es que necesitamos esas camas, necesitamos tenerlas también habilitadas para poder normalizar la actividad quirúrgica. No podemos normalizar del todo la actividad quirúrgica hasta no tener más camas disponibles de críticos porque no puedes meter a una persona en un quirófano sin estar seguro que si hay algún evento no deseado que hace que las cosas no vayan bien, no tener una cama de críticos de soporte que pueda ayudar a sacar adelante a esas personas. Por lo tanto, el margen para nosotros, el ideal, sería no solamente el 25% del total de camas habilitadas, es decir, la totalidad de las camas extendidas, que eso significa que todavía tenemos un bloqueo de actividad normal, sino un 25% por las UCI estructurales, es decir, aquellas unidades de críticos en los que nos permite normalizar todo el resto de la actividad. Y eso, como decía, está en torno a las 85 camas en Castilla y León. Desde el mundo de Castilla y León sigue esta rueda de prensa Ricardo García. Ricardo, adelante. Sí, hola, buenos días, consejera. Yo quería volver en primer lugar sobre el asunto de la vacunación por provincias. Ya ha explicado usted que en algunos territorios, por la mayor concentración de personas mayores en general, sí que va un poco más lenta, pero en concreto cuando vamos a los datos de la vacunación de esos mismos grupos en unos y otros territorios, también existen unos desequilibrios. No sé si también se debe a que al haber más gente se va a tardar más y si no hay alguna posibilidad de buscar un poco ese equilibrio. Y en esta misma línea también le quería preguntar si hay expectativas o se sabe ya quizá hay algún plan de vacunación, pero ya para el siguiente grupo, para esas personas de entre 70 y 80 años, que entiendo que sería el siguiente. Muchas gracias. Vamos a ver, el plan de vacunación es único. En el momento que tú vas acabando una determinada etapa, entras en la siguiente. Por lo tanto, todo esto está previsto, pero depende del ritmo de vacunación. La vacunación por provincias tiene un desequilibrio, pero tampoco podemos olvidar, o sea, parece que nos fijamos más en esto y no tenemos en cuenta que el número de personas vacunadas por habitante, somos la segunda comunidad en número de personas vacunadas por habitante. Y esto es bastante, hay diferencias, pero es bastante homogéneo dentro de nuestra comunidad. No somos una comunidad uniprovincial, como pasa en otras comunidades, por lo tanto, somos una comunidad en la que hay mucha heterogeneidad. Pretender ir al mismo ritmo es imposible y, desde luego, yo no voy a frenar las que van más rápidas para que todo el mundo vayamos a la misma velocidad. Es decir, las que pueden ir más rápidas porque su población es más pequeña o porque tienen menos personas metidas en los grupos anteriores, pues evidentemente tienen que seguir su ritmo. El ritmo es el que marca el Plan Nacional de Vacunas y ese es el que nosotros vamos siguiendo en cada una de las provincias, pero evidentemente cada área se organiza según el volumen. Intentamos que todas las vacunas sean proporcionales al número de personas que están en los diferentes grupos. Pues seguimos adelante, ahora con Noticias Castilla y León. Alessandra González, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, le agradecemos también, consejera, su labor de transparencia durante todo este año y queríamos hacerle una reflexión, mirando hacia atrás, si se arrepiente de haber recomendado en su momento a la población que no utilizara la mascarilla, siguiendo las recomendaciones de las autoridades. ¿Cómo pudo explicar que se recomendase esa medida siendo una enfermedad de tipo respiratorio? ¿No cree que hubiera sido más fácil quizá reconocer que no había mascarillas? Y bueno, sí cree que ha sido uno de sus mayores errores en la gestión de la pandemia, a pesar de que había desconocimiento y que se ha tropasado. Muchas gracias. Hacer análisis a posteriori siempre es fácil. Es decir, y tomar decisiones cuando tienes la peor pandemia del mundo delante de ti, pues es más complicado. Te fías, porque no puedes hacer otra cosa, de todas las recomendaciones que en aquel momento hacía el Ministerio de Sanidad, hacía la Organización Mundial de la Salud y hacía el ECDC. El ECDC concretamente decía que el uso de mascarillas no era recomendado y no era en aquel momento, que también sucedía que no había vacunas suficientes, sino que no parecía que se recomendara porque se creía que utilizarla mal podía ser mucho más grave que utilizarla bien. Entonces, evidentemente, esa recomendación la hicimos, yo me arrepiento a posteriori, pero en aquel momento estaba convencida de que esto era lo que había que decir y lo que había que hacer. Evidentemente, pues ahora mismo, con el conocimiento que tengo del tema y sabiendo que no solamente son las gotitas de flujo, sino los aerosoles, etcétera, etcétera, pues esa es una recomendación que no haríamos. Pero todos lo hicimos, la Organización Mundial de la Salud, el ECDC, Fernando Simón, el ministro y todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. Teníamos el mismo discurso, por lo tanto, efectivamente, tuvimos un error que ahora mismo, a posteriori, pues es muy fácil de analizar, pero en aquel momento, pues creíamos que eso era certero y desde luego la intención, por nuestra parte, no era para nada el que no hubiera mascarillas. De hecho, nosotros hicimos varias peticiones, luchamos por tener mascarillas, por tener los equipos de protección, como no está en los escritos, y eso yo creo que mucha gente que nos ha visto trabajar sabe que ha sido así y, por lo tanto, bueno, pues esa reflexión, la verdad es que cuando no se sabe nada de una determinada circunstancia, pues trabajamos todos con, bueno, pues ensayo-error, es decir, ensayamos una cosa y vemos que es acertada o no es acertada y, bueno, pues puede ser un error, pero en aquel momento era un error que estábamos cometiendo todos porque era el punto de conocimiento que había en relación a esa situación. Evidentemente, ahora mismo, con lo que sé, lo que he aprendido y lo que duele, todo lo que ha sucedido, pues evidentemente son cosas que no haríamos ninguno, pero en aquel momento, pues pensamos que era así, era lo más correcto. Veníamos además de una situación que yo creo que nos influyó a todos y era que ya había habido dos alertas previas, una fue la gripe aviar y otra fue ébola, que las dos iban a tener un impacto terrible y no lo tuvieron y a lo mejor, pues hubo en aquel momento una sensación de que, bueno, a lo mejor pasa lo mismo y yo me acuerdo de sociedades científicas de mucho prestigio decirnos esto va a ser una gripe, bueno, no deberíais de tomar estas decisiones. Por lo tanto, el grado de desconocimiento pues era muy, muy, muy importante y seguimos todavía con muchas lagunas de conocimiento, pero en aquel momento era lo que estábamos diciendo todos y además convencidos de que eso era la realidad. Si me dice si yo tomaría ahora mismo con lo que sé, pues evidentemente no, pero en aquel momento lo hicimos con la mejor voluntad del mundo y creyendo que eso era cierto y era verdad y no era tanto porque creyéramos que no había vacunas, porque digo vacunas, que tampoco, creyendo que no había mascarillas las estábamos buscando por tierra, mar y aire, las habíamos pedido, incluso hicimos un llamamiento para aquellas empresas que nos pudieran ayudar para tener mascarillas, pero se consideraba en aquel momento, ahora se sabe cómo es la transmisión y se sabe que el contacto social y que la cercanía tiene mucha importancia, pero en aquel momento no era así, considerábamos que algunas imágenes que veíamos de personas llevando la mascarilla colgada en la oreja o puesta debajo de la barbilla o quitada simplemente, pues a veces podía ser más peligrosa por tocar la parte de fuera y tocarse la cara que el uso de mascarillas. Ahora tenemos claro que la mascarilla hay que utilizarla, pero hay que utilizarla bien y tenerla puesta todo el rato, todo el rato, incluso cuando me siento en una terraza y solamente me la quito para beber o comer algo y me la pongo inmediatamente. Tiempo ya para la pregunta del diario.es. Alba Camazón, buenos días. Hola, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle a ver si nos podría aclarar cuál es el indicador que van a utilizar si es que lo van a cambiar o algo con respecto a las UCIs, porque claro, lo que comentaba antes de las UCIs extendidas y las estructurales el porcentaje no sería el mismo, no sé si es que se plantea modificarlo porque ha dicho que sería ideal utilizar la cifra de estructurales y luego también querría preguntarle en el caso de ciudades específicas como puede ser Burgos que ha subido un poco la incidencia si se plantearían tomar medidas restrictivas de nuevo para contenerlo antes de que suba más o si esperarían a ver cuál es la tendencia. Gracias. Bueno, en relación al indicador de UCI nosotros vamos a utilizar los indicadores del semáforo los que ya tenemos establecidos para toda España y el indicador de UCI está con las UCIs extendidas. Esto no quiere decir que nosotros a nivel operativo queramos ir mejorando pero seguiremos hablando de ese 25% y aunque sepamos que es el 46% o el 90% de las UCIs pero lo que queremos es utilizar los mismos que están establecidos en el semáforo y si esto se cambia se cambiará a nivel general y se cambiará desde todas las comunidades autónomas. En cuanto a tomar medidas pues lo que hacemos es soy muy pesada diciendo estas cosas pero es que es verdad o sea no hemos cambiado nunca de criterios hemos aplicado siempre los criterios epidemiológicos y sanitarios por lo tanto si en Burgos o en cualquier otra provincia hay un incremento en la que los indicadores epidemiológicos cambian de nivel y se ponen en una situación más grave y subimos a 400 y hay elementos que nos hacen pensar que tenemos que ser más restrictivos pues evidentemente haremos la propuesta para hacerlo. Ahora mismo lo único que yo puedo decir es que no tenemos malos datos pero tenemos que hacer que esos datos sean aún mejores y que evidentemente con lo que hay expuesto ahora si no nos lo saltamos si cumplimos perfectamente las normas que tenemos ahora establecidas podemos seguir en este valle sin aumentar. Pues nos quedan tres intervenciones la primera de ellas nos lleva hasta León allí tenemos a Carlos Domínguez de ILEON cuando quieras adelante. Hola muy buenos días quería hacer una petición de detalle de unos datos además de dos preguntas la del detalle ha dado la cifra de 30.154 creo que han sido vacunaciones de AstraZeneca que en primer término se han puesto ya en la comunidad no sé si podría detallarnos para los compañeros de las diferentes provincias cuántas de ellas corresponden a cada una de las nueve provincias eso por un lado respecto a la dotación de los sanitarios de equipos que puedan conectarse con 4G para poder dar servicio en los ámbitos rurales yo no sé si han valorado que aún así a pesar de no vincular esa mejora tecnológica al consultorio al lugar físico sino a un portátil que lleven los médicos aún así hay lugares por ejemplo en la provincia de León donde no es que haya dificultades es que no hay ni acceso a 4G ni a 3G en algunos casos ni siquiera al teléfono normal entonces no sé si para estos lugares de valle de dificultad de conexión han valorado algún otro tipo de tecnología que pueda suplementar a esta porque quizá la más fiable fuera la fibra óptica que a algunos colegios rurales la Junta si nos está diciendo que va a llegar con facilidad cuál podría ser el motivo por el cual en los consultorios existe esa complicación para poderlo hacer y referente a la importancia que van a tener las UCI sobre todo en la desescalada en la aplicación del semáforo quería preguntarle qué calendario hay de ampliación del compromiso de ampliación de las camas de UCI en el hospital de León que ya lo he ido preguntando en anteriores ocasiones se dijo que podría comenzar en primavera y se advirtió posteriormente que tendría que haber un escenario de contagios muy bajo como el que yo creo que se está produciendo ahora mismo para que con esas dos situaciones se pudiera acometer la ampliación de las UCI que en León en el hospital en concreto de León está pendiente que no se ejecutó al contrario que en el resto de las provincias gracias bueno en principio obras en la UCI es un la obra de la UCI de León es una obra grande es una obra que puede de alguna manera interferir en el hospital por lo tanto tenemos que esperar a tener controlada la pandemia y desde luego si podemos estar en no pandemia para hacer esa obra pues será será fundamental en cuanto a la distribución por provincias a ver Ávila 7.800 no a ver espera Ávila 2.160 Burgos 4.318 León 8.169 Valencia 1.507 Salamanca 4.745 Segovia 1.958 Soria Soria 981 Mayoriz 4.480 Zamora 1.836 y luego la siguiente era en cuanto a la tecnología la tecnología es llevan un MIFI y solamente quedarían un centenar de lugares en los que sería complejo yo creo yo creo que esto es un gran avance porque ellos llevan esa cobertura y yo creo que el conseguir mejorar la conectividad y que sea la conectividad del profesional no solamente del sitio pues va a ser bueno en el resto que queden pendientes evidentemente se están estudiando otras alternativas tenemos a Sergio García de Soria Noticias ya conectado así que cuando quieras puedes hacer tu pregunta la primera pregunta era sobre esto de las vacunas administradas si me confirma me ha bailado un poco que solo hay esos dos casos que sin llegar a ser tan graves como los que se están reportando en otros lugares han tenido reacciones adversas destacables en Castilla y León y luego le quería preguntar a la consejera por la situación de Soria la UCI sigue ahí en torno a sus 13 pacientes permanentemente pero no deja de haber fallecido si yo no sé si es porque a nivel regional sí que está bajando la cifra de muertos pero cada vez los muertos de Soria suponen por ejemplo 3 de 8 ha habido muchos días que nos movemos en cifras muy altas para la provincia de Soria no sé qué análisis hace de la situación si le preocupa si ha aumentado la mortalidad en esta tercera ola en la provincia si me puede hacer una análisis muchas gracias a ver gracias a usted vamos a ver la tasa de letalidad es muy similar en todas las en todas las provincias en relación a la primera pregunta son tres casos los que estamos investigando pero en principio no parece que tengan una vinculación clara porque no tienen todos los criterios ni los requisitos que hasta ahora se están comentando pero son tres casos los que estamos valorando en Castilla y León en cuanto y por lo tanto hasta que no tengamos datos concluyentes pues no vamos a dar no tenemos más información que dar es verdad que Soria está costando más los contagios en Soria yo creo que se está haciendo tienen ahora mismo quizá la provincia con mayor nivel de trazabilidad es decir que aquí quiero agradecer a todos los equipos y a todos los profesionales el trabajo que están haciendo para conseguir trazar todos los casos y esto está haciendo que podemos ir conteniendo poco a poco la contagiosidad en Soria pero también es evidente un elemento importante y es que a más contagios hay más posibilidades de ingresos y más posibilidades hay de fallecidos por eso es tan importante disminuir los contagios la tasa de letalidad esta enfermedad está en torno al 1,52 por lo tanto si nosotros tenemos muchos casos pues evidentemente a los 15 días o a los 20 días pues vamos a tener más fallecidos entonces lo esperable también hombre lo que sí que vemos es que aunque tengamos una incidencia acumulada alta si lo controlamos bien y trabajamos bien la trazabilidad disminuimos el contagio y eso es muy importante es muy importante el cuarentenar y a las personas y aquellas y sobre todo a aquellos que hay que aislar porque son positivos pues es importante hacerlo bien para romper esa cadena de transmisión no sé si me falta alguna de las preguntas que me ha hecho creo que ya estaba completo nos vamos entonces ya a la opinión de Zamora para cerrar este turno de preguntas con Carlos Gil cuando quieras Carlos hola buenas tardes un placer compartir un año con usted en estas en estas convocatorias preguntas para cuando la vacuna de Janssen y luego viendo el otro día los datos del observatorio sanitario había en un centro de salud de Zamora una presión asistencial de 46 pacientes por consulta que me parece una barbaridad pero vi que el resto de las provincias están parecidos incluso peor no sé si considera esto normal o si va a tomar algún tipo de medida eran presión asistencial del último del último trimestre muchas gracias bueno gracias Carlos también ha sido como he dicho antes un placer estar con todos ustedes intentando aclarar todas las dudas de la mejor manera posible al menos con la información que tenemos en relación a la vacuna de Janssen creemos que puede estar disponible en la segunda quincena de abril pero todavía no tenemos datos sobre las dosis es una de las preguntas de esta tarde con lo cual si tenemos respuesta se la comentaré me parece interesantísima la apreciación que hace sobre la presión asistencial de los centros de salud ha habido muchísima presión asistencial en atención primaria pero incluso en algunos sitios ha habido hasta que atender por teléfono a 80 personas es decir esa sensación que hay de está cerrado no es verdad no es verdad ha habido muchísima presión asistencial porque ha habido también mucha necesidad ahora mismo estamos en esas en esas medias hay que tener en cuenta el otro día lo explicaba bien el presidente del colegio de médicos de Valladolid que hacía la diferencia entre la consulta no presencial la presencial el filtro telefónico y la consulta telefónica y la consulta presencial ahora mismo estamos en un proceso en el que vamos a ir normalizando la aparición de las consultas presenciales pero nunca han dejado de estar quiero decir que una persona llamaba por teléfono se hacía filtro telefónico y el filtro telefónico decidía si esa si esa consulta era una consulta que se resolvía se podía resolver por teléfono o se podía hacer una consulta presencial evidentemente tenemos que ir subiendo a medida que esto vaya bajando la incidencia de una enfermedad tenemos que ir subiendo la presencialidad porque a todos nos preocupa pero también quiero recordar que esto se ha hecho en toda España y se ha hecho porque el Consejo General de Colegio de Médicos y muchas sociedades científicas a nivel nacional y también a nivel internacional identificaban como un punto de contagio importante en las salas de espera y aconsejaron aconsejaron que se hiciera una limitación de la presencialidad y por lo tanto se buscaron alternativas alternativas que han funcionado que han dado respuesta pero no toda la que puede dar la riqueza de la relación médico-paciente a la que vamos a volver a ir pero que los centros de salud han tenido una presión asistencial a pesar de la sensación de parece que no se está haciendo nada no han dejado de trabajar han trabajado de una manera absolutamente magnífica y desde luego en algunos casos hasta fuera de su horario laboral para poder dar una respuesta a todas las demandas que se estaba haciendo por lo tanto es cierto que puede estar en 45 la presión asistencial y ahora ha mejorado ha habido momentos puntuales cuando la incidencia de la pandemia era muchísimo más alta en la que ha estado aún más alto hay un todo un proyecto en nuestra consejería para ir mejorando estos aspectos de la atención primaria de la organización interna de sacar la burocracia de las consultas de intentar organizar más el trabajo tanto de los administrativos como de las enfermeras como de los médicos para intentar ser mucho más eficaces y también mucho más resolutivos y eso esperamos también con el con el trabajo de los grupos de expertos que tenemos en estos momentos irlo desarrollando para ir haciendo que realmente la presión asistencial sea la que tiene que ser y no esté mediada por cosas que se pueden hacer fuera de la consulta del médico y se pueden resolver de una manera absolutamente magnífica Pues gracias como siempre a todos por la participación gracias muy especiales hoy consejera por este año de información continua que no ha sido fácil pero sí ha sido gratificante para nosotros y gracias terminamos aquí por hoy Pues muchas gracias a todos y gracias por haberme dejado asomarme a sus casas durante todo este año para irles contando todo lo que sabíamos y lo que en ese momento y lo que estábamos haciendo y comunicar con ustedes las cosas que podemos hacer y vuelvo a acabar pidiéndoles ayuda y por favor cuídense mucho y sean felices gracias gracias